Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado BestCourt. Como todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. BestCourt, científicamente conocido como valerato de hidrocortisona, es una pomada utilizada para aplicaciones dermatológicas tópicas. Pertenece a la clase de esteroides tópicos y se utiliza principalmente como agente antiinflamatorio y antiplurítico. La pomada BestCourt contiene valerato de hidrocortisona, un corticosteroide sintético. Cada gramo de pomada BestCourt contiene 2 miligramos de valerato de hidrocortisona. La pomada está formulada con varios ingredientes inactivos, incluyendo carbómero 934, fosfato sódico seco, aceite mineral, propilenglicol, entre otros. Farmacología clínica. El valerato de hidrocortisona, al igual que otros corticosteroides tópicos, posee propiedades antiinflamatorias, antipluríticas y vasoconstrictoras. El mecanismo exacto de su actividad antiinflamatoria sigue sin estar claro. Sin embargo, se cree que los corticosteroides actúan induciendo proteínas que inhiben la biosíntesis de mediadores inflamatorios. Indicaciones y uso. La pomada BestCourt está indicada para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis sensibles a corticosteroides en pacientes adultos. Contraindicaciones. La pomada está contraindicada para pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Precauciones. La absorción sistémica de corticosteroides tópicos puede llevar a la supresión reversible del eje hipotálamo hipófisis adrenal, HPA. Esto puede resultar en condiciones como el síndrome de Cushing e insuficiencia glucocorticoide después de la interrupción. Es esencial monitorear a los pacientes por estas condiciones, especialmente si la pomada se aplica en áreas de superficie extensas o bajo vendajes oclusivos. Los pacientes pediátricos pueden correr un mayor riesgo debido a su mayor relación entre el área de superficie de la piel y la masa corporal. Efectos secundarios. En ensayos clínicos, algunos pacientes experimentaron efectos secundarios como empeoramiento de la condición, picazón, irritación y enrojecimiento. Otros efectos secundarios potenciales asociados con corticosteroides tópicos incluyen ardor, sequedad, foliculitis, erupciones acnéiformes, hipopigmentación, dermatitis alérgica por contacto, atrofia de la piel y más. Dosis y administración. La pomada BestCore debe aplicarse como una película delgada en el área afectada dos o tres veces al día, dependiendo de la gravedad de la condición. Si no se observa mejora en dos semanas, puede ser necesario reevaluar el diagnóstico. La pomada no debe usarse con vendajes oclusivos a menos que lo indique un médico. Almacenamiento y manejo. La pomada debe almacenarse entre 59 grados Fahrenheit a 78 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados a 26 grados centígrados. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de BestCore. Como siempre, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.